Porque una cosa es que tengas un plantel súper profundo y muy buenos futbolistas, y otra cosa es que el equipo esté bien trabajado. Pero tienes que trabajar, porque esto no sale de un día para el otro. A ver, entonces el trabajo de Jardín ha sido muy bueno. Mira, te explico. Contra Pumas, se los mostré ahí en el touch, se los dije. América metió a los 10 jugadores en cancha de Pumas. Tenía Pumas sitiado en su propia cancha. Hoy, contra Mazatlán hizo lo mismo. Que no es, ¿cómo te digo? No es por casualidad. Eso es trabajo. Y si decíamos algo que le dolía a la América era el sector defensivo. Cuatro partidos sin recibir gol, y a este encuentro llegaron con 180 minutos sin recibir gol. Con un central que llegó para el Clásico Nacional, que se ha ido acoplando con Ramón Juárez, que es joven. Y ahí está, respondiendo a la defensa de las Águilas de la América. Totalmente de acuerdo. Entonces, tú secundas el comentario de Rodolfo. Yo sí, porque creo que el Tigres es más favorito que la América a ser campeón. No, no, no. No es más favorito. Yo eso, si no lo dije, eso lo estás diciendo tú. No, no. Se está secundando el comentario de Rodolfo. No, yo estoy diciendo que estoy de acuerdo con él. Le da miedo. En el sentido... No, no, pues yo te... Se llama abrir el parámetro, mira. Tampoco, tampoco. Se llama así, abrir el parámetro. No, 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 tampoco, tampoco. Les da miedo a los americanistas. Como no han ganado hace mucho, les da miedo decir... Está bien, está bien. Esta es la buena y vamos a ser campeones. ¿Por qué les da miedo? Está bien, está bien. ¿Por qué no lo dices? Está bien, hechicero. No pasa nada de mal. Está bien. No pasa nada. Vos sabe todo en la bolita. Yo no sé nada. Tú como americanista deberías decir... Va a tener la seguridad del americanista. Yo lo que te digo es... La arrogancia de la americanista. Yo lo que te digo es lo siguiente. Tigres es un equipo que nadie da un peso y de pronto te aparece y te sale campeón. ¿Quién no da un peso? Por Tigres. ¿A poco tú pensabas que el torneo pasado... Bueno, es que... A ver, déjame terminar. Tengo tres técnicos. A ver, déjame terminar. A eso voy yo. A eso justamente iba yo. Después de todo el descalabro que tuvo desde el arranque del torneo, ¿tú dabas a Tigres como candidato? No, en serio, no. No, no, de verdad. No me mientas. No, no, porque un equipo que tiene tres técnicos en un torneo, en cualquier día del mundo no puede ser campeón más que aquí. Hoy, hoy, otra vez agarró la inercia que tiene un Gignac de gran nivel, que tiene a Carioca otra vez a gran nivel, trajo a Córdoba, trajo a Lainez, tiene gente de calidad, Gorri Arán. Sí. No, es un equipo que va a pelear. Que yo te asegure que hoy está por encima del American, te puedo asegurar. Para mí, no. Juega mejor en América, ¿no? Hoy sí, en este torneo sí. Pero como dices, no hay que descartar a Tigres. Claro que no. Y sobre todo porque llegó a la final de vuelta y Chivas era favorito, ¿eh? Todo mundo marcaba a Chivas como favorito y Tigres ya se la sabe, sobre todo en Liguilla. A ver, Rodo, revisemos este comparativo que nos tiene la producción. Entre Tano, entre la América del Tano y entre la América de Jardine. Los mismos partidos dirigidos, pero ha ganado más, André, empató cinco, Ortiz, esto es hasta el momento en el torneo anterior de los dos. Torneo anterior y este. Cinco empatados, Ortiz, tres de Jardine. Y solamente habían perdido uno. Está parejo, está parejo, pero hasta el momento, Rodo, ha sido ligeramente mejor la gestión de Jardine. Sí, muy, muy buenos números, ¿no? Al final, mira, los dos complementan números que necesita un equipo como América. Solo una derrota tenían a esta altura del torneo. Lo de Jardine lo destaco aún más porque él llega cuando estaba en este partido de pretemporada ante Toluca en Salt Lake City. Ahí es cuando se integra Jardine y además no cuenta con el plantel completo porque era verano donde la mayoría de los jugadores de la América estaban convocados a selección nacional. Poco tiempo de trabajo tuvo Jardine para conformar este equipo y se vio al inicio, ¿no? No le estuvo moviendo entre las lesiones de jugadores, en el sector defensivo que no tenía Cáceres, selección Araujo. Entonces, tuvo que moverle ciertas piezas para poder aclimatar a lo que es hoy. Y Fernando Ortiz ya tenía el trabajo del torneo anterior. Yo, por eso, lo de Andrés Jardine hoy, pues notablemente los números dicen que es mejor que el Tano, pero no de mérito lo que había hecho el argentino el torneo pasado tampoco.